Agradezco tus comentarios, ¿no? Tus comentarios, Gabriela, y me parece muy excesivo, ¿no? Yo creo que... Créanle, créanle a ella. Pero bueno, Bukowski. Yo tengo una especie de amor-odio con Bukowski, ¿ya? Porque yo sí lo he leído, y lo he leído completo, pero no por una cuestión de estética, sino por una cuestión de cultura personal. Bukowski me parece un autor muy grande, ¿ya? Sin embargo, yo no lo volvería a relear, porque yo tengo otra estética en cuanto a las lecturas, en cuanto al mundo o al universo literal. Pero sí, efectivamente, yo recuerdo que leí Bukowski, leí todo, porque me pareció... Y me lo leí de tirón, porque me pareció un autor tremendo, que en cierta forma reflejaba a la gente de abajo, a los que estaban totalmente destrozados, a los perdedores, a los eternos perdedores. Tengo un amigo que ha escrito una novela que está al fondo, se llama Los Eternos Perdedores. Y Bukowski, sí, en cierta forma, pero tal vez haya sido algo... Una coincidencia. Inconsciente, sí, tal vez, tal vez, porque como tú dices, Bukowski en realidad no conocía a nadie de las mujeres, ¿no? Pero Fernando conocía algo de los mujeres. Fernando tenía algo, sí. Y te cuento esto porque el relato de Lucía, yo lo escribo, no es algo que me sucedió a mí, es un relato de un amigo, Los Boobies, que parece algo que se menciona en este relato. Es una pandilla de chicos. Yo he escrito un libro de cuentos que se va a publicar ya, este año se publica, que se titula Los Boobies. Y para escribir este libro de relatos, yo escribí un conjunto de prácticamente 49 relatos. Esos 49 cuentos yo fui discriminando algunos y algunos los seleccioné. Y en los que discriminé estuvo Lucía, uno de los relatos. Por eso los Boobies se van entre la santa, entre todos los cuentos. En este relato no parece muy funcional, porque aparece una vez, o dos veces. Hay una parte que me interesa bastante. Que eso sí, y aparte de mí, es que en la calle a veces no es necesario ser el intelectual, no es necesario ser el chico que conoce de letras, o el chico que tiene un coeficiente intelectual. No, yo creo que en la calle es al revés. Y en la casa sí puedes hacer eso. Eso me pasaba a mí cuando yo era niño, o cuando era adolescente. Gracias.